Este martes el gobernador del estado Silvano Vílez Conejo y la secretaria de salud en la entidad Diana Carpio Ríos iniciaron la tercera semana de vacunación 2018 en la escuela Pino Suárez, esto como parte de un programa de llevar la salud a las aulas. Se aplicarán 626.129 vacunas, además de repartirse 298.000 dosis de vida suero oral, además de 33.000 vitaminas de tipo A, anterior con una inversión de 2.4 millones de pesos. Las vacunas a aplicar son la triple viral, la influencia estacional y contra el virus del papiloma humano. Informo para Red 113, Javier Magaña.